Música Señora 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 En el mundo dulce de la primavera La belleza sin madura de la bandera Señora Señora Con el paso de los años de la bandera La belleza sin madura de la bandera La belleza sin madura de la bandera Señora 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 Mi amigo, víbora, casi me recuerda Música Señora 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 Es un viernes más que no Señora ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, che! ¡Que le aplauso! ¡Que le aplauso! ¡Que le aplaude! ¡Que aplauso! ¡Me tenes que pagar! ¿No? ¡Ah no me va pagar! Así ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 Es dulce, es bella que dice que no puede vivir, no puede vivir a su palabra. Es dulce, es bella que dice que no puede vivir, no puede vivir a su palabra. ¡Gracias! 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 ¡Bueno así pasó el LBL! ¡Levanta el lecho! ¡Vamos terminando! ¿Cómo vamos desfriendo? ¡Vamos desfriendo! ¡Nos vamos despediendo con el último tema! ¡Se define la LBL! ¡Levanta el lecho! ¡Lo bajamos porque nos vamos a meter... ...nos va a meter en el choque de la caída y nos va cayendo! Pasa que se está poniendo cada vez en un momento que pasa la noche más caro la bebida Entonces, pero tan caro se va a poner, che ¿Se va usted? ¿La cadena se se la tira? Me lleva Ah, me lleva Nada, nada engaña Nada engaña, nada Son tiempos de hacer caso Obede Obede, ¿qué es lo que le explico? ¿Cuándo? Te manda Bueno, vamos a poner un poquito de música Porque vamos a hacer lo largo de la vida Terminamos, ¿eh?